Hola, no nos vamos a hacer un video en este video, estamos en Stray, pero con hacks Bueno, creo que ya se notaron un poco mucho los hacks Bueno, vamos a usar el objeto porque nos quedamos en esta parte Y aviso que a partir de esta parte ya puede tener grandes spoilers Ya que eso es, si no esperaría, más o menos una hora y media para adelante o una hora Bien, ahora sí, ya usamos Ok Bien Ahora tenemos que hablar de vuelta con... Vamos Bien Bien Ahí se nos va el gatito Fíjate La ciudad estaba destinada a ser un refugio Parecen estrellas, pero no son más que luces que marcan el techo hermético de la ciudad La humanidad no se hizo este corazón para protegerse del exterior, pero es un coste, nadie puede ser El exterior es un desastre, un lugar completo, el trayecto, el habitable y peligroso Ok, gracias por el lore, pero yo ya lo sabía Pero si eres de ahí, debe significar que es seguro, ahí Ok Sí, es verdad Y mi profesor no se va a dejar Pero se va a abrir la ciudad Ok Todavía no entiendo por qué uno lo fuera por la vida No, estoy segura de eso Bueno, abrir la ciudad una vez Deja de hablar tanto y vamos a abrir la ciudad, ¿no? Después le falta muchísimo para abrir la ciudad Pero bueno, acá estamos, en un bucket ¿Qué más se puede pedir? Lindo TP Suburbios, parte 2 Sí, el in los pocos FPS Sí, ¿dónde está ahí? Oh, mira, una nota Ah, ahí está Peñuelfrosteros, ¿estás diciendo? ¿Estás diciendo? Bueno, vamos a salvar Bla, 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 bla Bueno, 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 bueno Bien, vamos a salvar entonces Pero primero nos vamos a salvar Usar P2 ¿Qué es el sistema de acelerador? Bueno, dale, dale Bueno, demasiado rápido Aceleré velocidad de juego Así que el bucket debería ir más rápido Efectivamente Y el jugador Creo que va a ser un poco más lento Bien, eh Por... ¿Dónde es salvar? No se hace, ok Bajamos Y vamos por acá No, este es... No, este es... No está el bar Acá no está Acá está el bar Ahora tengo una señal Vamos, vamos Que también me llama Bola de pelo Si, me siento, me siento Dale Ahí está Listo Bien Eh, es para pasar, pero Porque estaba en las computadoras Claro, yo entiendo como lo... Contra el carro Porque después estaba meditando Bueno, vamos, vamos, vamos Ahora hay que hablar con Simu Bien, ahora hay que ir a por... Vamos Vamos ¿Dónde está Simu? Ah, ya sé dónde está Simu Espera, se me escapa No, se me escapa No Se me escapa la persona Ah, no, es que está acá Va muy lento Ahí está mejor Ahí está a mejor velocidad Es acá Y ahora es cuando te voy a pasar por acá Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Bien, y ahora hay que empezar a romper cuadros Era acá Creo Sí, acá era El código ya no olvido cuál era Así que vamos a buscar el código Ah, ya se recuerdo cómo se salió el código Era re difícil saber si el código A ver Era las dos Por las horas del reloj que se ve ahí atrás Que está para dos 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 Cinco Uno Uno Bien Bien Ahora es cuando Hay que revisar las cejas Creo que había que revisar cajas No recuerdo Había que hacer algo Pero no recuerdo qué Y en esta parte me debía quedar muchísimo tiempo Porque no entendía qué Quisió así la encender Ah, ahí La estrellada roja A ver A ver, interesante Sí, la estrellada roja Bueno, no recuerdo Esto se mostreaba Sí, 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 sí Lo puedo mostrar Claro, ahora vamos Déjame pasar Bien, gracias Ahora tengo Bueno, sí, Moose Ahí te lo reparo Tengo que hablar ahora Ok, ¿sale? Sí, con Yo hablar con el feed ese Pero no recuerdo dónde estaba Tuve tipo Acá, ¿no? No Acá no era Acá era Acá Pero aún no tenemos el poncho Uy, uy Déjame pasar No, déjame pasar Déjame salir Déjame salir Bien Hay que hablar con la Con el dedo Con el dedo Ernesto A ver Ya estaba Acustada Está cerca Pero no sé dónde No Por acá no Por acá tampoco Acá Bien Ahí Ahí Conocer Hola Cable eléctrico Bien, ahora es cuando tengo Que hacer varias cosas Que son difíciles Pero Bueno Empiezo ¿Dónde estaba De lo que hacía? Los que vendían Hola Y ahora tengo que hablar Con este Para un cable eléctrico Ok, listo Ya sé cómo conseguílo Básicamente lo que tengo que hacer Sí Es ir acá ¿Se acuerdan que le tiré el bucket? Hola Cosma Cosma Te voy a robar Perdón Perdón Pero te debo de robar El detergente Vamos Vamos ahora Eh Sí, quiero Listo, listo Bien Por acá No, por acá No, siempre Me confundo Uy, ahí 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 está Bien Hola, pequeñín Si te con un cable eléctrico Es que me encanta Ahora yo lo hace con cable eléctrico Te ha arrepiado la gente No, no, no No, no No, no No, no No Es ahora Chao Y ahora tengo que ir Uy Yo fui acá ¿A dónde tengo que ir? No recuerdo Era como una Por acá Esta que tiene 200 carteles Sí, 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 sí Ya lo sé, ya lo sé Pero vamos Ahí está Perfecto Ahora podemos hablar Con este Si te puedo ayudar Sí, tenés Bien, gracias Bien, gracias Es como una cámara, ¿no? Sí, es una cámara Oye Déjame salir ¿Cómo te llamaba? ¿Qué? Cerra la puerta No quiero pasar ahora Primero quiero conocerte Gracias Listo Ok Por ahora Déjame Déjame salir Chao, Néstor Bien Y ahora tengo que hablar con Simus Ahí se te toca de vuelta Obvio que conseguí arrastrar Arreglar el rastreador Arreglar el rastreador Tranquilito Tranquilito Solo te rompo el sergente Más rápido Más 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 Bien Ahí está Sí, sí, vamos Bien, ahora me pase Cierre Cerro Cierre 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 Y ahora es cuando viene Una persecución Pero eso falta igual un toque Pon el código rápido Amigo Ahí está Por fin Ok, espérame Ahora sí Agarra Mira la puerta Pero Pero Te encanta Alojar Sí, quedan riquitos Sí, gracias Quería pasar justo por ahí Uy, están bailando Gracias Y ahora viene esta parte Que me da una cia acá Ahí Estamos ahí Bien Ahora Lo hacemos así Bien Vamos Bien, vamos Saltamos Saltamos acá Ahora saltamos Acá Y de ahí Acá De acá Acá Y de acá Acá Y ahora acá Bien Por ahí Por ahí no Ay, ¿por dónde es? Uy Ahí está Pium, pium Bien Ahora Hay que ir por acá Uy Uy, uy, uy Debería bajar la velocidad ¿No? No, bueno No tanto ¿No? Oh Vamos Oh Y gato Cámara Linda No Rapidísimo Rapidísimo El gato Ok La gata Los urgs Hola Surgs Están riquitos Están bugeados Miren ¿Cómo ¿Cómo están? Los píxeros Los píxeros Los tienen mal Es tipo El modelo Bien Ahora Acá Bien Bien Firm Si, ya sé Ya sé Lo que tengo que hacer Bien ¿Tú dices Que hace falta? Parece que para el doc Hace falta A mí me parece Que no hace falta Para nada Me parece que no hace falta Nada De precaución No ¿No creen Que no hace falta Nada De precaución No creen No creen No creen Ya sé No creen No creen No creen Sí, sí, ahora Ya, bajamos Abre puerta No, se me recosta Bien Bien Bien, ahora Hay que hacer este muy fácil Hay que venir para acá Y ahora no es para acá Saltamos Y podemos moverlo hacia acá Lo podemos hacer lo máximo posible Hasta llegar acá Ahora llegamos acá Saltamos Y de ahí podemos saltar a la ventilación Se removió Ahí Y ahora podemos saltar a la ventilación Lo movemos Venimos Aquí vamos a la palanca Y ahora viene Una de las partes finas Ahora solo me tengo Preocupar De saltar a Dos Tengo todos Cuidados a mí No pasa nada Bien, volvemos Y acá Es cuando se termina El video Venimos acá Esperamos a lo otro Por cierto Tiene rebueno el modelo Te lo siento Me he detallado todo No te re piola La tela Los cables Que viola Bueno No te tardes tanto Te lo acelero si querés Me parece que esto va a tardar unos siglos más Por fin Por fin Bien Y ahí Es cuando termina El video Hicimos todo esto Después nos falta la parte Que venimos acá ¿No? Y ya No No me cierres Y hablamos Con Momo Y nos vamos en bote Pero eso queda para el próximo video Y sin nada más que decir Hasta la próxima ¡Vamos! 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 Gracias.